Eh, hey, con las manos alzas, con Y junto a mandiles, que con las manos alzas, mish Eh, hey, con las manos alzas, con Como el imperio, como va, con las manos alzas Venga, somos azúcar Mis clientes y negritas, con las manos alzas Mis bandoleros y piratas, con las manos alzas Con las manos alzas, sí, con las manos alzas Yo diría que no estabas, con las manos alzas Mis clientes y negritas, con las manos alzas Mis bandoleros y piratas, con las manos alzas Con las manos alzas, sí, con las manos alzas Yo diría que no estabas, con las manos alzas Con las manos alzas, voy, un vicero Y en mi mano izquierda, como Julito Banzarpao Sí, con las manos alzas, voy, me azotoy De mi peña, nadie lleva a banda casa La osa, un co-te-mole o no te-mole No lo puedes cambiar, porque me quieran Todas las chicas, más que a ti es un normal Lo ves que todo me da igual Solo estoy pa' negociar Cuanto queréis pillar, tomar, flipao, pagarme Con moneda o con billeta y dejar que ha de joder Que soy la pantalla más chunga, fuera came over Vamos, demuéstrame, a ver Hoy que me quieres vender Mira, pues no te queda mil y yo ya soy coronel Con el imperio y su pernafa, burlando todo el hotel Con mis creyentes y mis negratas, se me va toda la piel Haz a tu mano, bebé, cógete un bol y un papel Y apúntame, que cuando haya sepas elista, yo estaré Con mis negratas, con las manos alzas, mis bandoleros y piratas, con las manos alzas Con las manos alzas, si con las manos alzas Yo diría que no estabas con las manos alzas Siempre a mano en la bandera, por si conquisto otro planeta Con el cielo que me estrellaría contra el mundo, pero mi estilo beta Caballero del verso, el poeta Mi pluma me hace mortal como una escopeta Verdadero dispara con lengua como percutor Radiando por el micrófono como si fuese un locutor Mi boca es un arma de alta precisión Cuando mi voz suena, subes el transistor Mis acciones están en alza Mis cabrones y mis golfos, con las manos alzas La cabeza sobre los hombros, entre las piernas los cojones Mi calle solo tiene dos direcciones Me da igual que no me entiendas Imperio Monopolio, se vende en tienda No me convencen los B-Boys con sus apariencias Cuando los hechos del escenario se van directos a urgencias Seguíte mi negra, estás con las manos alzas Mis bandoleros y piratas, con las manos alzas Con las manos alzas, si con las manos alzas Yo diría que no estabas con las manos alzas Seguíte mi negra, estás con las manos alzas Mis bandoleros y piratas, con las manos alzas Con las manos alzas, si con las manos alzas Yo diría que no estabas con las manos alzas ¿Con qué vas a venir? ¿Con quién te creas que vas a competir? No tenemos ni pa' empezar contigo Critica lo que quieras, tu mierda es una mierda Al más que quién eres, a mí me conocen de sur a norte No tengo por qué caerte bien, no tengo por qué caerle bien a la presa Piensa que los vivo y saben quién es quién Quienes les pone a cien, quien taladra a sus cien Por donde voy caigo bien, bien, bien Y quién es más jugo que nunca, mueve tu nuca Que traigo bronca, así que venga Mueve tu culo si asientes, y si no desaparece Que sin tu ayuda mi nivel crece y crece No soy el que la cuna mece, eso es trabajo pa' ti Pero el mundo si me gusta, eso va a ser para mí Porque tus formas no sorprenden a nadie Así que meto, 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 y ya no hay quien me pare Ya no hay quien nos detenga, ya no hay quien nos sostenga No nos alcanzaréis nunca Me encanta hacer rimas de vacileo para bobos Así que, trolls, hacerme los coros Soy gente miñegrata con las manos altas Mis bandoleros y piratas con las manos altas Ojo con las manos altas, sí con las manos altas Yo diría que no estaba con las manos altas Soy gente miñegrata con las manos altas Mis bandoleros y piratas con las manos altas Con las manos altas, sí con las manos altas Yo diría que no estaba con las manos altas Yo diría que no estaba con lasalonías Gracias por ver el video